Para comentar esta situación nos encontramos con nuestro director de informativos y economista Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están afectando las políticas económicas del gobierno en este frenazo? Pues poniendo trabas a la actividad económica. Lo acabamos de escuchar en el vídeo. No sólo disminuye el número de empresas que se constituye, sino que aumenta también la disolución de sociedades mercantiles. En el caso de las empresas, llevamos cinco meses continuos de decrecimiento de la formación de nuevas sociedades mercantiles. En el caso del paro, son tres meses, julio, agosto y septiembre, además dos de ellos de verano, en los que el paro está aumentando. Y la verdad, lo que hace el gobierno es poner todavía más dificultades, desanimar a la gente para la constitución de nuevas empresas, para la formación de negocios, para la contratación de personal, con impuestos, con la subida de cotizaciones, con la subida del salario mínimo. No olvidemos que para constituir una empresa hay que aportar capital y luego también para la disolución de la empresa que ya está funcionando, el empresario tiene que pagar una indemnización a los trabajadores. En estos casos, pues desde luego, muchas empresas siguen funcionando siquiera como zombies, amparándose, acogiéndose a líneas de crédito porque el empresario, supuestamente propietario, el gran beneficiario, no tiene dinero para pagar esas indemnizaciones y también porque para muchas pymes, pues este tipo de empresas son empresas familiares y en ellas está la jubilación del matrimonio y el empleo de los hijos. Pedro, sin embargo, Madrid, en contraposición con lo que ha sido el gobierno de España en estos datos, ha sido la comunidad líder en lo que a la creación de empresas se refiere. ¿Cuál dirías que es en ese sentido la responsabilidad que tiene Ayuso en esta situación? Pues en este caso también hay que alabar la política económica que está llevando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No se trata del efecto capitalidad, que es lo que dicen los nacionalistas y también ahora el Partido Socialista, para explicar la relativa monanza económica que hay en Madrid comparada con otras comunidades españolas. Es que cada vez hay menos menos trabas administrativas. Ahora ya ha entrado en vigor en Madrid una ley que permite a empresas y a particulares establecerse en Madrid sin tener que pedir una nueva licencia para productos y actividades que ya fueron aprobadas en las comunidades de origen. Es decir, no hay que pedir otra vez el etiquetado, no hay que pedir otra vez asuntos de higiene, de adaptación medioambiental. Este tipo de facilidades, que es la que había en España hasta que empezó a aplicarse el estado de las autonomías, igual que con la tarjeta sanitaria, este tipo de facilidades, digo, es lo que anima a muchas empresas, tanto españolas como extranjeras, a establecerse en España. Si a eso una y le añadís que disminuye los impuestos, como el de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, y que pone facilidades administrativas, pues ahí tienes la explicación. Y a nivel nacional el ministro José Luis Escriba ha anunciado que subirá la cotización a los sueldos altos dos veces al año, una con el IPC y la otra gracias al destope pactado con la Unión Europea. Ahora resulta que ganar 50.000 euros al año, ¿significa ser rico o no, Pedro? Pues esa es la desgracia que tenemos en España, que se considere rico aquel que gana 50.000 euros cuando, pues ya sabemos cómo están los precios de las viviendas en Madrid, en todas las grandes capitales, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues en las localidades, las ciudades de los alrededores. 50.000 euros y te consideran rico. Hombre, si vive uno solo, pues quizás, pero en el momento en que ya es un matrimonio con uno, dos, tres hijos, esos 50.000 euros, la verdad es que dan para muy poquito. La verdad, sí, sobre todo si estás pagando hipoteca. Pero es el concepto que tiene este gobierno de izquierdas de quiénes son los ricos y a los que hay que ordeñar. Al final no se trata de ser rico o no, se trata de ir a por la clase media y de momento están yendo a por la clase media alta. Luego ya, pues la recaudación se extenderá hacia abajo, que con el asunto de mantener los tipos del IRPF sin desflactar, enseguida vamos a ser todos y aquí acabaremos pagando toda la clase media y parte de la clase trabajadora. Porque los que de verdad son ricos, que en España, como decía don Emilio Botín, no hay tantos, esos no pagan impuestos o pagan muy, muy poquitos, muchos menos de los que se imagina la parte podemita del Consejo de Ministros. Y más temas, Pedro, porque en Portugal se han querido desmarcar del gobierno español. Han aceptado descontar la inflación en el IRPF y han logrado también un pacto de rentas. Si cada vez parece que estamos más solos en Europa, ¿no, Pedro? Pues sí, en Portugal, la verdad, que tienen un gobierno de izquierdas que tiene una ideología similar al que tenemos en España, pues favorable a la eutanasia, favorable a la ampliación del aborto. En cambio, en lo que se refiere a los números, la verdad, ahí están actuando con mucha inteligencia y están aprovechando la capacidad fiscal que tiene Portugal dentro de la Unión Europea, pues para atraer inversores, tanto empresarios como particulares, que quieren establecerse en Portugal porque todos son facilidades dentro de un escenario de reducción de crisis económica, con una inflación disparada. O sea, algo pasa para que España tenga una tasa de paro de casi el 12,5% cuando la tasa de paro media de la zona euro es del 6%. Es decir, ¿qué se está haciendo mal por parte de nuestros políticos para que el paro sea el doble de lo que en España, de lo que hay en Europa? Portugal tiene menos paro, Portugal tiene menos impuestos, Portugal tiene menos inflación. Bueno, pues copiemos a Portugal, no son tan diferentes de nosotros y tienen también menos industria. Si nos fijamos en las cifras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado un 41% el gasto público desde que llegó a la Moncloa en 2018. Además, ha subido los impuestos hasta en 24 ocasiones. Pedro. Pues lógico que suban los impuestos para pagar el gasto público. Este gasto público ha pasado de 318.444 millones en 2018 con los presupuestos derrogados los últimos de la etapa de Mariano Rajoy a 450.000 millones en el proyecto de presupuestos para 2023. Es decir, un aumento del 41%. Pues efectivamente, como no crece la actividad económica, un 41%, que es lo que crece el gasto público, pues entonces hay que recaudar más, más y más. Demos unos datos, Lucía. IRPF, 113.000 millones, que es lo que se espera recaudar. Ya segundo año por encima de los 100.000 millones. Pensiones, que es la mayor partida de los presupuestos, 171.000 millones. Si encima le vamos sumando a este gasto la deuda pública, el desempleo, que son 22.000 millones, el gasto de personal de las administraciones, que son 19.000 millones, pues efectivamente no tenemos bastante ni con el IRPF, ni con sociedades, ni con IVA, ni con impuestos especiales, ni con tasas y precios públicos. El gobierno tiene que tirar de deuda pública. Estamos en más del 100% de deuda pública sobre PIB. Pero este es el dato que quiero destacar, amigos. Con el IRPF, que es el impuesto que pagan las clases medias, 113.000 millones, no se pueden cubrir todas las pensiones. Quedan unos casi 60.000 millones de gasto en pensiones de déficit. Y con el impuesto de sociedades, que es el que pagan las empresas, sobre todo las pymes, tampoco se cubre el gasto en pensiones. Es que estamos condenados a un déficit permanente, sobre todo si se toman medidas demagógicas, como ha tomado el gobierno socialista de Pedro Sánchez, de subir las pensiones un 8,5%. Porque los sueldos en el sector privado, los ingresos de los autónomos no están subiendo de la misma manera, ni mucho menos. Pues Pedro Fernández de Alavadillo, director de Informativos de 7NN y experto en economía, gracias por tenernos estos preocupantes datos. A vosotros.